Bueno, buenos días a todas las personas, concejales, concejales, las personas que nos están siguiendo vía telemática, en total seis concejales, así como a todas las personas del público y personas que nos están siguiendo también por redes sociales. Bienvenido, muchas gracias a todos por asistir de forma telemática o presencial a este pleno que viene a conmemorar el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI. Hoy, 28 de junio, se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBI, que hace visible la necesidad de seguir trabajando como sociedad en la libertad que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, para que puedan ser respetadas en su diversidad sexual. Así está recogido en la legislación internacional sobre los derechos humanos y, por ello, las personas LGTBI tienen los mismos derechos que todas las demás personas. También nuestra Constitución española promueve en su artículo 14 los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Estos días se cumplen 40 años de la despenalización de la homosexualidad en España y, aun así, queda un largo camino que recorrer para que estas personas tengan el respeto de toda la sociedad internacional, europea y española. El Observatorio Andaluz contra la homofobia, bifobia y transfobia nació como un instrumento para la promoción de valores de respeto a la diversidad y orientación sexual e identidad de género y el fomento del espíritu crítico de la denuncia, ante la discriminación o la violencia que sufre este colectivo. En su última estadística, 2019-2020, se estableció una serie de conclusiones entre las que destaca la infradenuncia, es decir, la poca disposición de las víctimas a denunciar los hechos, ya sea por la falta de confianza en la protección de las instituciones, el miedo a señalarse o la vergüenza social. Segundo punto, el aumento de los discursos del odio fundamentalmente en las redes sociales. Tercero, el aumento de las agresiones a las personas trans. Las personas mayores de 30 años que pertenecen a este colectivo han sufrido un aumento de agresiones, en concreto un 26% más que el año pasado. A raíz de este informe se pone de manifiesto una serie de necesidades, destacando la necesidad de formación en delitos de odio, planes transversales entre departamentos para combatir la discriminación, así como la promoción de planes de sensibilización y buenas prácticas para que se coloque y se visibilice el colectivo LGTB. Desde el Ayuntamiento de Linares nos sumamos al compromiso de seguir trabajando para luchar contra la discriminación que este colectivo sigue sufriendo aún en el siglo XXI. Somos conscientes de que conocer la realidad, sus dificultades y las múltiples discriminaciones que en los distintos ámbitos, personal, laboral y social, vienen sufriendo. Es absolutamente necesario para afrontar avances institucionales y reformas normativas que apoyen y palen el sufrimiento de muchas de estas personas de LGTB. Nadie debe soportar ningún tipo de discriminación por tener una determinada orientación sexual. Y nadie tiene derecho ni razón para ejercer ningún tipo de violencia contra ellos. Dentro de la diversidad todos somos exactamente iguales. Estas palabras, a modo de introducción, creo que es el sentir general de toda esta corporación, pero vamos a dar un turno de intervenciones de los distintos portavoces que así lo solicitan en el uso de la palabra e incluso si algunas personas del público quieren hacer alguna intervención al respecto, naturalmente vinculada con este tema, pues le daremos también la palabra después de que los distintos portavoces se pronuncien. Para ello, y en primer lugar, le damos la palabra al portavoz de Izquierda Unida, el señor Eugenio. Tiene usted la palabra. Bueno, gracias y buenas tardes. Lo primero es mandar un saludo a todos los colectivos que hoy nos acompañan. Y bueno, nosotros teníamos planteada una moción para este día, pero en una reunión de los portavoces acordamos que directamente se iban a aprobar todos los acuerdos que traíamos en dicha moción, ya que era para hacerlo hoy. Entonces, por las prisas que conllevamos, lo acordamos así. Vamos a dar lectura a la moción que presentamos para que todo el mundo la conozca. Y para ello la va a leer el compañero que la elaboró, Carlos Moreno Camacho, que es el compañero del partido que la elaboró. Así que, si quieres, pasarte la ley. Y bueno, decir también que es una buena iniciativa, que yo creo que no se debe perder el celebrar este pleno todos los años, ya que estamos viendo cómo se están recortando los derechos, cómo están viniendo discursos del odio y hay partidos en las instituciones que están fomentando esos discursos del odio y vemos cómo aumentan también las agresiones homófobas en las calles. Entonces, creemos que es muy necesario visualizar este día y que debemos de seguir fomentando la visualización LGTBI. Muchas gracias. Gracias, señora Prajera. ¿Algún portavoz más? Vale la moción. Señora Cruz, tiene usted la palabra. Bueno, que vale la moción. Perdón. Está todo. Está sin vio, no, dale. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como ha dicho mi compañero Carmelo, me voy a disponer a leer la moción. En la expresión de motivos, en España, tras varias décadas de desprez y humillación, encarcelamiento y criminalización de numerosas personas por su condición sexual, se han dado avances significativos en el reconocimiento legal de importantes derechos del colectivo LGTBI. Pero no debemos de olvidar dos cosas. Una, que la sociedad aún tiene tiempo, tiene mucho que avanzar en la no discriminación del colectivo LGTBI. Y otra, que para conseguir la legislación actual han sido muchas las personas y colectivos que han tenido que soportar humillación y discriminación por su condición sexual y unir voces y trabajo para lograr unos derechos que son elementalmente democráticos y que, por lo tanto, nos competen a todas las personas que vivimos en democracia. El auge de los movimientos autoritarios de extrema derecha, el populismo conservado y el fascismo, se abren paso en una sociedad asustada y magullada por la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y la posterior crisis económica que se desprende de ésta. Estos movimientos defienden un ideario político que tiene al colectivo LGTBI como uno de sus blancos. En consecuencia, nuestros derechos están en peligro. Ha sido precisa la reivindicación, el apoyo psicológico, la educación, la sensibilización y es preciso hoy su reconocimiento expreso para seguir trabajando socialmente en esa dirección, ya que hoy en día aún queda mucho para hacer para alcanzar la desaparición de cualquier tipo de discriminación y la igualdad real y social de la población LGTBI. Aunque queda un gran estrecho para lograr la plena igualdad, la incorporación a la sociedad de la diversidad afectiva y sexual como algo natural y lógico. Es necesario también asumir y reivindicar lo logrado hasta este momento. Si echamos una vista a los últimos 30 años los logros de un colectivo que durante tanto tiempo estuvo oculto y fue estigmatizado, como ha sido el colectivo LGTBI, han sido inmensos. Es en esta idea en la que debemos apoyarnos para dar un gran salto hacia adelante. Lo que se pide es la meta, el horizonte hacia el que avanzar, lo conseguido es el muelle, la fuerza que debe servir de impulso para alcanzar los nuevos objetivos que aún tenemos por delante. Sin olvidar que en esta lucha hay que dedicar gran esfuerzo para brindar lo conseguido. El salto adelante significa que hay que evitar, a toda costa, dar ni un solo paso atrás. En estos últimos años hemos visto cómo la Organización Mundial de la Salud ha eliminado la transexualidad como trastorno y pasa a formar parte de un epígrafe denominado Condiciones Relativas a la Salud Sexual. Se trata de un avance en el camino de la despatologización de la transexualidad, aunque pasa a llamarle incongruencia de género. Se trata de una de las reclamaciones LGTBI más férreas que acaba con la filosofía que subyace la mayoría de las legislaciones del mundo. La transexualidad es una enfermedad que debe ser diagnosticada y necesita tratamiento. La ONU ha querido alejarse de esta concepción para reconocerlo como una situación que puede entrar en contacto con los servicios de salud. La modificación que ha efectuado la Organización Mundial de la Salud es un logro para el colectivo, que pide seguir avanzando en la despatologización total de la transexualidad. Esto implicaría que no fuera denominada y definida como una incongruencia, sino como una impresión de la diversidad humana. Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, contribuir en las competencias que le son propias a este ayuntamiento al desarrollo y aplicación de todas las medidas previstas en la legislación vigente contra toda discriminación por orientación sexual, identidad de género y diversidad familiar, con la finalidad de erradicar de nuestra sociedad cualquier tipo de LGTBI-fobia en el ámbito familiar, escolar, laboral, social y o político. Segundo, instar al Gobierno Municipal a realizar una campaña que visibilice la diversidad de orientación e identidad de género no normativa y a que promocione institucionalmente las conmemoraciones principales del movimiento LGTBI, como el Octubetrans, el 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBI-fobia y el 28 de junio, Día del Orgullo y Liberación LGTBI. Tercero, instar al Gobierno Municipal a poner en marcha programas de formación para el personal de la Administración Pública Local, con especial atención a quien trabaja en contacto con la ciudadanía, y para la Policía Local para que cuente con herramientas para prevenir de tratas casos de delitos por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género. Cuarto, instar al Gobierno Municipal a repintar los bancos de la Plaza de San Francisco, que tras ser pintados por primera vez sufrieron ataques vandálicos, volviéndose a pintar y nuevamente sufriendo pintadas fascistas. Quinto, simbolizar el firme compromiso de este Ayuntamiento con la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI, colocando el 28 de junio la bandera arcoíris en señas de la diversidad en los edificios públicos municipales. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenida. El amor no puede doler ni puede generar conflictos, nunca jamás. Cuando una pareja se atrae, lo único que puede desprenderse alrededor es amor. Cuando una persona no se siente a gusto dentro de su identidad, todas las personas, la sociedad y las instituciones debemos de favorecer que esa persona pueda sentirse a gusto y no presa dentro de su cuerpo. Decía hace un rato Ángeles que han aumentado las personas a las que se les han agredido. Es normal que esto pase porque hay partidos y asociaciones que están enraciando muchísimo ese discurso de odio. Y los partidos que creemos en la libertad, los partidos que creemos en una sociedad libre y en una sociedad justa, tenemos que ser implacables con estos partidos, afear esos comportamientos, no compartir absolutamente nada de ellos. Y personalmente, si alguna vez escucho algo al respecto, creo que todos los que estamos aquí lo haríamos, levantarnos, irnos y no participar absolutamente de nada de lo que estos partidos hagan. Así que yo sí quisiera tener desde aquí un momento de recuerdo para todas esas personas que han sido asesinadas precisamente por esto y para todas aquellas personas que lo están pasando mal porque no pueden ser como ellas mismas quisieran ser, porque no pueden llamar en la calle lo mismo que el resto del mundo. Muchas gracias. Gracias, señora Cruz. Señor Gil, señora Cruz. Muchas gracias, señora Cruz. Tengo la palabra para agradecer la presencia de las personas, de los colectivos que están ahí y a todas aquellas personas que de alguna forma contribuyen a tener una sociedad más justa, una sociedad más ecuánime y que de alguna forma luche contra situaciones de profunda injusticia y desigualdad que no solo se producen, sino que desgraciadamente se producen en mayor medida hoy que ayer. Nosotros creemos que es un debate complejo en el que desgraciadamente queda mucho por hacer porque se está viviendo una regresión política y lo que hace quizá 20 años se estaba empezando a ver y se estaba empezando a plantear un camino, una trayectoria de evolución social, vemos hoy como no solo se ha frenado, sino que desgraciadamente hay elementos de juicio que nos permiten asevera que se ha retrotraído algunos de los avances que considerábamos más o menos asentados. Y me refiero, por ejemplo, a esa protección de la libertad individual de las personas que tienen diversidad en su sexualidad y que son derechos que en principio deberían estar no solo profundamente levantizados, sino con un sustento social que impidiera algunos de los discursos que hoy en día aparecen, no los de derechos que están protegidos, por ejemplo, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por la Constitución Española y por una bastante normativa de desarrollo. Creemos que es necesaria también la formación de las personas, no desde el punto de vista solamente de esa protección o de ese acercamiento a los colectivos o a las personas que están en minoría, porque al final la democracia se trata muchas veces de proteger a esa minoría, sino creemos también que hace falta formación en el sentido estricto de promulgar o difundir el conocimiento respecto a cosas tan simples como terminología o lo que significan algunas de las cuestiones de sexualidad que se han estado teniendo como elementos, como ya lo han comentado antes, como en algunos casos enfermedades, 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 y en ese sentido, porque nosotros desde nuestro partido hacemos todo lo que está en nuestra mano. Quiero que sepan que, por ejemplo, a través de formación con talleres, como hemos tenido la suerte de poder celebrar, desde el trabajo de mi compañera Miriam Martínez este mismo sábado, porque, por ejemplo, tuvimos el honor de crear la Concejalía de Diversidad que hoy intenta nuestra compañera Ángela Isar, el mismo honor de crearla, gracias también a mi compañera Miriam Martínez, que era nuestro partido político, y creemos que era muy necesario que en el año 2019 se creara esa Concejalía de Diversidad Unida a la de Igualdad, porque a veces se ha producido una cuestión que la sociedad misma debe hacerse mirar, por ejemplo, que la lucha de la igualdad no puede ser por los colectivos segmentados, sino que la lucha por la igualdad y por la aceptación y por el reconocimiento de la diversidad de las personas debe hacerse como conjunto, si es que pretendemos llegar a algo, si es que queremos hacer una foto, pues no. Y en ese sentido, y por concluir, un recuerdo también, como han dicho los compañeros, para todas las personas que han sufrido acoso, que han sufrido agresiones y que en algunos casos han llegado a perder la vida y a sufrir un sufrimiento tremendo o simplemente por ser como son, por tener una condición sexual que no se vive y que han tenido bien, y en ese sentido nuestro absoluto respeto a cualquier tipo de diversidad y nuestra condena más enérgica a todo tipo de discriminación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gris. Por ciudadanos, tomo la palabra la señora Gómez. Gracias, señor Esa. Buenos días a todos y a todas, especialmente a todos los colectivos que nos acompañan hoy. Y empezaba la señora Juana hablando sobre el amor, los sentimientos, de manera personal. No veo correcto que politiciáramos el amor, creo. Pero pues nosotros estamos aquí para poder apoyar a nosotros y sacar adelante una lucha de años, pero no para politizar a la gente. ¿Qué dice? Sin más, me dispongo a leer unas palabras. Para lo que dice más vale que se calle. El artículo 14 de la Constitución en Penélope proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación al establecer que todas las personas no sean iguales a enterados. Sin que pueda... Más vale que le doy la palabra más curva. ¿Cómo pasa si te callas? Raza, sexo, religión, opinión o ideas políticas o por cualquier otra condición personal o especial. Un principio que cobra especial valor cuando tales circunstancias se pretenden invocar para conculcar de forma explícita, poblada, el ejercicio de los derechos fundamentales y la libertad del público. Pese a ello, todavía muchas personas sufren la lacra de la discriminación en nuestra sociedad. También por razones ideológicas. Por ese motivo, el 28 de junio, este pleno debe ser un ejemplo de impulsión y tolerancia, como la causa de la igualdad de los derechos que se reivindica. Sigamos unidos y trabajando juntos por la libertad y la tolerancia. Félix 28 de junio. Pero... Le voy a decir cuatro cosas. Gracias, señora López, por el Partido Socialista. No, señora Díaz. No, señor Palacio. ¿Quién tiene otro pleno? Gracias, señora presidenta. Bueno, buenos días a todos y a todas. Ante todo, dar las gracias por estar aquí a los colectivos representantes, a los colectivos LGTB. Es un verdadero placer teneros en este salón de pleno. Y es verdad, porque creo que la primera es día que hay representaciones de público en este salón de pleno. Y con orgullo de que estéis vosotros hoy aquí. Tenemos que dar las gracias con el Partido Socialista de la Corporación Municipal por la realización de este pleno. Fue una solicitud que el Partido Socialista registró. Y es la primera es que se hace este pleno extraordinario en este ayuntamiento. Creo que es el pleno de una primera vez. Y en este caso, pues, sentimos contentos y orgullosos que se esté realizando este pleno. Algo que deberá de quedar en la agenda plenaria de nuestro ayuntamiento para que todos los años podamos realizar este pleno, el día 28 de junio, y que no se quede en un gesto de este pleno. De esta manera, tendríamos agenda plenaria y todos los concejales y compañeros podremos estar aquí también para la realización de este pleno. Por nuestra parte, vamos a pasar a, con el permiso de las señoras presidentas, a la de un manifiesto que preparó el Partido Socialista en el área de igualdad y diversidad del partido. Y le cedó el micrófono a Raquel Ortiz, que es la secretaria de igualdad y diversidad del partido. Buenos días, le voy a dar. Muchas gracias por la oportunidad de poder tener este manifiesto. El grupo municipal socialista, este 28 de junio, y a par de los establecidos, la ley 23 de la ley 18, la ley 29 de abril, la igualdad de las personas LGTBI, y la ley 8-17, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de tratos y la discriminación de las personas LGTBI y sus familias en Andalucía, y que la constitución por primera vez en la historia del excelentísimo indicamiento de legales, y de un pleno extraordinario y conmemorativo de este día, tan reivindicativo para el colectivo LGTBI, procede a sumarse a la reivindicación del mismo, por lo que ya presenté el manifiesto. El 6 de diciembre del año 1978 se ratificaba en España, mediante referéndum, la constitución española, que marcaba el inicio de una nueva etapa en nuestra historia, en la que los poderes públicos solo lo han encargado de promover las condiciones para que la libertad e igualdad individual sea real y efectiva, facilitando de esta forma la participación de todos los ciudadanos en la isla política, económica, cultural y social, sin que pueda prevalecer alguna discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. El 27 de diciembre de 1978 se eliminaba el delito de homosexualidad, incluido la ley 16-70, el 4 de agosto de peligrosidad y rehabilitación social, que penaba a los que realizaban actos de homosexualidad, en su artículo 2.3, y que penaba de esa actuación hasta con penas de prisión de 5 años o internamiento en centros psiquiátricos para su supuesta rehabilitación. En el año 1979, en febrero, las personas encarceladas por su condición sexual y de género salían de las cárceles poniendo hasta un punto y final a años de humillación y criminalización, pero a pesar de todo, hasta la derogación de la figura de la ley del cándaro público en el año 1989, no es hasta entonces que este colectivo deja de ser perseguido. Por desgracia, el año 2020 y 2021, con motivo de los efectos sufridos en el colectivo LGTBI por la situación generada por el COVID-19, ha tenido el efecto de un doble confinamiento, o viviendo las 24 horas del día, sin posibilidad de salir de su casa, o familiares que en muchos de los casos no quieren afectar o simplemente rechazan su identidad de género. Expresión de género y orientación sexual. Estar encerrados con personas que no saben cuál es nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género nos provoca un daño inmenso, ya que en ninguna circunstancia nos podemos sentir libres e iguales al resto de la familia o compañeras o compañeros de piso con los que estamos compartiendo las 24 horas de estos días, en los que no podemos salir de nuestro hogar. Es decir, fuente de diversidad. La crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19 ha agravado situaciones concretas que añadidas a los factores de discriminación persistentes constituyen obstáculos que impiden a las personas LGTBI poder desarrollar sus proyectos de vida con autonomía, dignidad y libres de violencia. Por ello, se hace imprescindible que la Concejalía de Igualdad y de la Diversidad manifieste y asuma su absoluto compromiso en lucha para acabar con la discriminación por razones de identidad sexual, expresión de género e identidad de género, y garantizar así la protección efectiva de los derechos de las personas LGTBI en el área. Un área de la diversidad en la que poco se ha avanzado en los últimos años, quedando solo el nombre de la Concejalía sin contenido ni actividad, por lo menos en lo que concerniente la diversidad afectivo-sexual y la diversidad cultural. En muchas ocasiones, la LGTBI ha empujado a muchas personas, especialmente a migrantes y trans, a realizar actividades no reguladas, a infravivir con escasos recursos y a sobrevivir con unos niveles de violencia, exclusión, estima y discriminación enormes, según Francisco Martínez de la Fundación por los Derechos Humanos. Así también, Alberto Arquero, secretario de Organización de SOMO, considera que es en este momento de crisis sanitaria, social y económica, cuando los gobiernos deben mantenerse firmes en el Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos, porque esta emergencia está agravando la crisis de desigualdad estructural que ya existía antes de la pandemia y está provocando que las personas más vulnerables sufran mayores riesgos. La ciberhomofobia también ha aumentado en este periodo de confinamiento, viviéndose y compartiéndose estas ocasiones en el seno de las asociaciones y sin denuncias por querer evitar sufrir una doble y un doble enjuiciamiento, así como seguir, en muchos casos, manteniendo de forma oculta su identidad de género, expresión de género y orientación sexual para evitar más circunstancias de discriminación. Las circunstancias del colectivo se agravan si a la discriminación sexual se le suman otros factores considerados de discriminación con la nación y, además, para evitar agresiones y actitudes discriminatorias, muchas de las personas guardan un silencio absoluto como única medida de protección. Por todo, ha habido anteriormente expuesto el Partido Socialista de Linares que entiende que desde nuestro ayuntamiento deben de ponerse en marcha un asentimiento de la urgencia y empresaria de protección al colectivo para la prevención de la ciberhomofobia a Linares. De hecho, me diré que han encaminado no solo a la visibilidad del colectivo, sino también a la ayuda del mismo y poder acercarla en las siguientes. La creación de un observatorio contra la homofobia para conocer la situación del colectivo LGTBI en Linares y de la situación de discriminación, analizando también cómo ha grabado el nuevo escenario generado por el COVID-19 al colectivo. El diseño y creación de propuestas en marcha dio un plan de diversidad para el Ayuntamiento de Linares que incluya coordinación permanente con los colectivos. La puesta en marcha del punto de información LGTBI en coordinación con los colectivos de la ciudad. La realización de acciones de visibilidad desde la concejalía en los días más señaladores del colectivo, manifestado a través de declaraciones institucionales su apoyo al mismo, tal como la que fue realizada. La realización de campañas de sensibilización con materiales divulgativos diseñados para ello en diferentes temporadas del año, pero especialmente durante la feria San Agustín y otras fechas señaladas para la prevención de conductas discriminatorias contra el colectivo LGTBI. La formación permanente que entendemos que es imprescindible al personal de la corporación y en especial al área de igualdad, la creación de una estrategia de comunicación por parte de esta área, que trate especialmente la información transmitida en diversidad sexual y efectiva que sea garante de un tratamiento inclusivo. La creación de un espacio de asesoría psicológica que atienda de forma permanente al colectivo LGTBI. La incorporación en la página web del Ayuntamiento de un apartado específico para el colectivo LGTBI que contenga información de los recursos de los que dispone en la ciudad, así como un buzón de consultas y de denuncias de actos motociclistos. La inclusión en los pliegos de la contratación pública con cláusulas sociales y un compromiso expreso con el colectivo, fomentando de esta forma la igualdad tan necesaria en todos los aspectos de nuestra vida, en especial en las contrataciones. Participación en la iniciativa europea para la defensa de los derechos LGTBI. Asesoramiento y puesta en marcha de campañas de sensibilización para la creación de planes de diversidad en las empresas delirales socialmente responsables. Creación de una guía dedicada por el área de igualdad que se actualice cada año y con los recursos disponibles para el colectivo LGTBI. Reconocimiento del colectivo LGTBI a través de la designación de una calle de municipio dedicada a la diversidad, afectivo sexual y diversidad. Como veis, queda un gran trabajo por hacer y por lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias, señora, por ti. Bueno, en el turno de palabras que han intervenido los distintos portavoces, creo que también debo de dirigirla independientemente de que mi primera intervención ha sido institucional como portavoz del Partido Popular. me gustaría también decir una palabra. En primer lugar, que todo lo que suma es bueno. Que este camino tenemos que recorrerlo toda la sociedad en su integridad juntos. Haciendo de estas políticas, de estas iniciativas, en coordinación con los colectivos que nos representan en la ciudad, un caballo de batalla, no un caballo de proya. Tenemos que trabajar juntos para visibilizar la grave problemática que sufren estas personas por la única razón de tener un sexo que no coincide con lo que su cabeza le dice. Por eso, desde el respeto absoluto, el apoyo incondicional y el compromiso expreso por parte del Partido Popular, no solo para promover, sino para apoyar, hacer más visible y contribuir a mejorar de forma sustancial la situación laboral, personal y social que padece este colectivo. Este es nuestro compromiso, que le queremos manifestar también en el día de hoy. Y perdónenme por el turno, pero me ha parecido prudente darle por cortesía la palabra a los distintos portavoces con anterioridad. A continuación, y teniendo conocimiento de que representantes de colectivos de la ciudad implicados en esta lucha, que lo hacen constantemente, todos los días del año, ayudando a todas las consultas que llegan a sus seres respectivas, tiene la palabra, quiere tomar la palabra, David. ¿David? Aquí está David. David, que ruego que hoy tomes asiento aquí, resiguiendo el pleno. Buenos días a todas, a todos y a todes. En primer lugar, quería agradecer al colectivo Arco Erijaén, que haya pensado en mí para ver el Sistema de Infixto. En Andalucía, entró en vigor el protocolo de adaptación sobre identidad de género del sistema educativo andaluz con el voto a favor de todos los grupos del Parlamento andaluz y la Ley Integral Andaluza de Transsexualidad, que obliga al reconocimiento del derecho de las niñas y los niños transsexuales a poder pedir apoyo psicológico y o tratamiento endocrinológico en la infancia para proporcionarles la oportunidad de vivir su identidad de género con tal libertad. Este año 2021 seguimos hablando de las mujeres LDTI+. Hablamos de la diversión, de las múltiples discriminaciones que sufren las mujeres LDTI. Por el hecho de ser mujeres, sumado a la diversidad de identidad, orientación o corporalidad. En concreto, las mujeres que más sufren discriminación en el colectivo LDTI+, son las mujeres trans y las mujeres interna. En España, según recoge la agencia EFE, en 2019, más del 80% de las personas trans están en situación de desempleo. La Organización Mundial de la Salud despatologizó la realidad de las mujeres trans al excluirla de su lista de trastornos natales. Así que optaba en la clasificación internacional de enfermedades, SIE-10, vigente desde 1990. Años que la homosexualidad también fue descartada como femenina y que será actualizada como CIE-11 entrando en vigor en 2022. La Organización Mundial de la Salud estima que hay 25 millones de personas trans en todo el mundo, entre un 0,3 y un 0,5% de la población mundial. Simón de Sum, doctorada en Biología y Neurocientífica en el Instituto Cienlac de la Universidad de Nueva York, señala que la ciencia no debe responder a si la identidad de género es algo que se elija o no. Es algo que existe y punto. Las personas trans simplemente existen. Según nuestros datos, más de 25 millones de personas trans existen en todo el mundo. Son muchas personas. La APA, Asociación Psicológica Americana, señala que desde la antigüedad hasta nuestros días existen registros de personas trans en muchas culturas y solidaridades, indígenas, occidental y oriental. María Saez, abogada y catedrática de Derecho de la Universidad de Valladolid, que fue la primera mujer abiertamente trans en conseguir una cárcel universitaria en España, apunta que las dificultades que se han querido crear por Barrera para que no haya reconocimiento de la identidad de género vienen del mismo. Según datos publicados en 2019 por el National Sexual Violence Resource Center, o el eje sin ánimo de otro, de prevención de la violencia sexual, casi la mitad de las personas trans, un 47%, han sido habidas sexualmente en algún momento de su vida. Solo en Estados Unidos. Señala, además, que la mitad de quienes le respondieron habían sucedido acoso, violencia sexual o física debido a su identidad de género, intentaron suicidarse. Hace dos años, en el ámbito deportivo, en relación a mujeres inter-esportistas, el Tribunal de Arbitraje Deportivo falló, hace dos años, a favor de la Asociación Internacional de Generaciones de Atletismo, impidiendo y discriminando que aquellas dietas congenitales inter, cuyo cuerpo produzca más testosterona de la que la medicina considera que vale un cuerpo de mujer, puedan competir, a menos que reduzcan el nivel de dicha hormona a través de un intermedio farmacológico o incluso cirúrgico. Las mujeres inter que quieran competir en categoría femenina deberán tener un nivel de testosterona inferior a 5 nanomoles por litro de sangre. El propio Tribunal de Arbitraje, que conocía la asistencia de la normativa de la IAF, es discriminatorio, pero consideran que, por ahora, es una discriminación necesaria y razonable para presionar la integridad del alictismo femenino. Esta respuesta del Tribunal de Arbitraje es contradictoria en sí misma, reconocen una discriminación de forma abierta porque están diferenciando a las mujeres por su nivel de hormona cuando biológicamente los datos dicen que las mujeres tienen diferentes niveles de hormona y esto incluso lo habrá presurido. Es un fallo que tendrá que modificarse en el futuro, como se ha hecho en otro deporte, incluyendo los juegos olímpicos, para contemplar la participación de mujeres inter y mujeres trans en el atletismo, porque están excluidas a realizar este deporte de forma oficial. Según un informe de admitiente nacional, la derecha humana de las personas lairianas, gays, bisexuales, trans e inter son pisoteadas de forma permanente en muchos lugares del mundo. En Sudáfrica, país que permite marcar el matrimonio igualitario y cuya constitución condena a la discriminación por orientación afectiva o sexual, es parte de la sociedad civil la que acusa a las mujeres lairianas organizando violaciones correctivas para por la vida. En algunos países son los propios de Estado que les vulneran los derechos humanos por ley. Este es el caso de Cataluña, con pena de estadianos de prisión, o en el caso de Urián, donde la orientación afectiva, homo, hobby y las entidades como las personas trans se pondrían a muerte. En Marruecos, la ley contempla un panel entre 3 y 7 mil prisión simplemente por una denuncia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha revelado que el 80% de las mujeres trans de América Latina mueren antes de los 35 años. Son excusadas de los colegios, hogares y comunidades como consecuencia de acceso a su identidad de género. No podemos creer que está todo conseguido y no exigir reclamando derechos humanos para equipar a cualquier otra persona. Por ello, este día salimos a las calles no jornadas de reivindicación, porque creemos en la capacidad de nuestra tierra para avanzar y generar espacios de convivencia y libertad. En el mundo ya somos 26 países los que incluimos la igualdad. Los que incluimos la igualdad ante la ley y el matrimonio entre personas de mismo sexo. Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Irlanda, Docemburgo, Mali, México, Noruega, Nueva Zelanda, País de Abrazo, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Alemán y Uruguay. La Unión Europea agarra que el concepto cónyuge se ha quitatado en matrimonio de toda la Unión Europea para incluir así los matrimonios de personas del mismo género. Ahora es el momento de seguir avanzando desde aquello que nos queda por conseguir. También en el ámbito local y rural. Es por ello que solicitamos la creación y puesta en marcha con dotación presupuestaria del Plan Municipal por la Diversidad Ejecutivo Sexual y de Género. En primer lugar, a la Alcaldía, designar un responsable municipal para la diversidad efectivo sexual y de identidad de género da sí que condine la puesta en marcha de este Plan Municipal. Juventud, impulsar la creación del punto de información al COVID municipal, en el que se objetará al apoyo a la población joven LGTBI y al profesorado del Instituto y difundir la exposición de derechos humanos de CAO, de Amnistía Internacional y de la Federación Antaluz al COVID. Educación, incluir cuentacuentos sobre diversidad familiar y sobre identidad trans en actividades infantiles conectadas por el Ayuntamiento en barrios, colegios y escuelas de grano y difundir el Centro de Infantil y Primaria la exposición es naturalizada de familias por la diversidad de poesía. Cultura, visibilizar a las parejas del mismo sexo y a las familias homoparentales en los grandes eventos municipales, ferias y normales, así como certámenes literarios de cine, pintura, música, deporte. Difundir campañas contra la LGTBI y fobia en escuelas y centros deportivos, en especial exposición contra la red láctica, y formar a su personal técnico para asegurar que se conviertan en agentes activos contra la discriminación. Promover el respeto a la DASI en locales y zonas de ocio a través de campañas que inviten a la convivencia social y la formación personal de los establecimientos turísticos y de ocio. Empleo, difundir las normativas específicas de no discriminación en el trabajo, en los centros de trabajo y ocupación municipal y fomentar su difusión en el resto de árbitros del municipio. Seguridad, formar contra la discriminación de la policía municipal, difundir la campaña de delitos de ocio teca en las comisarias y cuarteles del municipio, que incluir en la ordenanza municipal de convivencia sanciones para el insulto de comunicación o motivación en el GTI y fobia. Participación, organizar acto institucional en torno al 17 de mayo, día contra la homofobia, la homofobia y la transfobia, y el 28 de junio, día por los derechos humanos del LGTBI. Igualdad, incluir en el plan de igualdad entre hombres y mujeres actuaciones para aumentar la visibilidad de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, y la lucha contra la LGTBI. Fobia como elemento con eso es machismo. Cooperación, apoyar proyectos de cooperación por el respeto a los derechos humanos de las personas LGTBI en países donde la homosexualidad aún es ilegal o socialmente perseguida. Bienestar social, difundir en los centros sociales, intermayores y la campaña informativa Mi hijo, mi hija, tal vez sea homosexual, destinada a padres, madres, abuelos y abuelas sobre el respeto a la taxis y a la familia, así como otra campaña específica para la inclusión social de las personas mayores LGTBI. Urbanismo, asignar nombres de personas y hechos de referencia para el colectivo LGTBI a alguna plaza, calle, monumento o espacio cultural en el municipio. Comunicación, de arco del respeto a las personas LGTBI en las comunicaciones oficiales del ayuntamiento y asegurar la visibilidad habitual del colectivo en su medio de comunicación. Y finalmente, personal, facilitar la visibilidad de representantes municipales que quieran hacer público a su homosexualidad, bisexualidad o transsexualidad para contrarrestar la invisibilidad social del colectivo de los llanos de bisexuales, transsexuales e intersexuales. Está claro. Todos los manifiestos han puesto de manifiesto que nos queda muchísimo camino por recorrer y que la única posibilidad de hacerlo bien es trabajar juntos, unidos y remando en la misma dirección. Hemos tomado buena nota de todo lo que nos ha comentado David. Me están haciendo señas. Al parecer, ¿hay otro colectivo que quiere intervenir? Daniel, venga, pues, ah, muy bien. Daniel, Daniel quiere intervenir. Pues Daniel, vente. Yo vengo en nombre de Todas Transformando Córdoba. Y hoy estamos celebrando el Día del Orgullo LGTBI. El colectivo trans tiene mucho que celebrar. Ya no somos peligro social y poco a poco se va ganando. Visibilidad y algo de respeto. En una fecha como esta, tenemos que reivindicar que las personas trans, sus familias y aliados, nos sentimos defraudados con el Gobierno que tiene bloqueada la ley transestatal. Y le pedimos que apoye decididamente el anteproyecto de ley que contemple la autodeterminación de género sin condiciones algunas y sin límite de edad. En el artículo 10 de nuestra Constitución se establece que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad son fundamentos de orden político y paso a tiempo. En el artículo 18 se garantiza el derecho a la intimidad y la no discriminación al establecer que todas las personas son iguales ante la ley. También en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que nuestro país suscribe se proclama el derecho a la vida privada en virtud de cual nadie puede ser objeto de injerencia arbitraria. Desde 2018, tanto a través de las recomendaciones de la ONU como de la Organización Mundial de la Salud, se ha eliminado la leforia de género como enfermedad mental y por eso se instala a estos dos miembros a elaborar procedimientos rápidos, transparentes y accesibles basados en la autodeterminación para cambiar el nombre y género registrado de las personas trans en su certificado de nacimiento sin pasar por intervenciones quirúrgicas ni evaluaciones psiquiátricas. Después de 42 años que lleva aprobada la Constitución Española, los derechos que recoge a día de hoy no son reconocidos para las personas trans, ni derecho a la propia imagen, ni a la intimidad, ni a la dignidad, ni el derecho al empleo, ni a la salud. Todos estos nos son conculcados en pleno siglo XXI, por lo que pedimos basta de prejuicios caducos y discriminaciones e invito a conocer nuestra realidad. Solo pedimos derecho a ser, pedimos derecho a humanos y ¡viva la diversidad! Gracias. Bueno, siguiendo con el orden del día que habíamos establecido para la conmemoración del día del orgullo LGTBI, teníamos previsto ir a poner una bandera en el balcón del Palacio Consistorial, cosa que no vamos a hacer porque ya se ha puesto esta mañana, luego, como ya está puesta, no vamos a ir, pero sí que es importante que ahora el mayor número posible de personas nos acompañen, porque también lo ponía así la noción que decidimos asumir por una unidad de izquierda unida, que era la repintada, si se me permite la expresión, o la reparación de la ofensa que se hizo en los bancos de la plaza de San Francisco, que en su momento se pintaron para darle visibilidad al colectivo y que sufrieron las agresiones de las personas intolerantes y que nosotros, a modo de testimonio por todo esto a lo que nos hemos comprometido, que es implicarnos, resolver, ser operativos, darle visibilidad y hacer cuantas cosas, ser dicho aquí, hacerla realidad. Y por eso les planteo en la mañana de hoy ir a la plaza de San Francisco, donde hay una serie de bancos que representan la bandera, tanto la trans como la del colectivo LVTBI, y vamos a ir a pintarlas con un spray, porque entendemos que es más fácil que hacerlo a broche, que posiblemente alguna persona no estemos cualificada, tomaremos todas las medidas para no manchar el suelo, llevamos disolventes para, si ocurriera cualquier accidente, repararlo inmediatamente, pero lo que sí les voy a pedir es la implicación del mayor número de personas para que se pueda visibilizar la unión. No solo los partidos políticos tenemos que promover estas cosas y los colectivos implicados en esto, sino que también invitamos a los medios de comunicación, ciudadanos que transiten por las inmediaciones, a que colaboren con nosotros en reparar, como les decía antes, este sesgo de intolerancia, de falta de respeto y de vulneración de todos los derechos que nos imponen, no solo nuestras leyes, sino nuestro sentido común, nuestra humanidad. Y creo que podemos hacerlo visible, de esta manera, de forma humilde, pues con un spray que hemos comprado para ello, y lo haremos mientras que consideremos conveniente, ojalá cojamos dinamismo y podamos hacerlo en la totalidad de todos los bancos. En cualquier caso, un gesto, un gesto humilde ya es un gran gesto, un paso emprende un camino. Muchas gracias por haber asistido a este pleno, gracias a todos por participar, gracias a los colectivos por la inmensa labor que realizáis durante todo el año, que los comunicados sean una fuente de comunicación que nos los hagáis llegar tanto a la Secretaría del Ayuntamiento como al Departamento de Igualdad y Diversidad, y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, nos comprometemos a asumir esas reivindicaciones que nos hacéis en el día de hoy, simple y llanamente, porque son de justicia humanamente posibles. Muchas gracias, nos vamos a la plaza de San Francisco, a aquellas personas que lo deseen, a implicar a cuanto mayor número de personas mejor, y a repintar esos bancos que sufrieron la intolerancia y sufrieron el agravio a través de desfrazos de pintadas que los deterioraron. Buenos días y muchas gracias.